Vale, mago de hielo, ¿diréis peco o mega caballero? No sé Yo creo que va a ser mega, fíjate Esto por si tiene la horda, no, pillo el mago eléctrico, no tiene horda Pues GG amigos ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos en Clash Royale y han sacado algo chicos que por fin me han dado ganas de jugar Llevo unos días que soy sincero, no he estado jugando mucho a Clash Royale He jugado como siempre, pero no mucho, ¿por qué? Porque me faltaba algo, no sé, sacaba algo nuevo, algo que me de chicha ¿Sabéis qué es lo que haría que la gente jugase otra vez a Clash Royale más? Los cambios de balance, los cambios de balance parece una tontería Pero antes, cuando eran cada mes, por lo menos te daban ganas de probar mazos, mazos diferentes Cambiaban cosas, esto estará roto, esto no Ahora cada tres meses es como, ya me metías pocas cosas Los cambios de balance, personalmente creo que es lo que más se nota No sé vosotros qué opináis, decidme en los comentarios Pero yo creo que si me tiran los cambios de balance mensuales Estaría mucho mejor para todos, dímelo, dímelo si no es así Chicos, vengo ahora porque Andrea me ha pedido un favor Y a las novias hay que hacerles favores, siempre Mientras vengo, podéis suscribiros al canal, ¿vale? No os lo vais a perder, o sea, no os arrepentiréis en vuestra vida Suscribiros, código WIZAC Hall de la fama para vosotros, os quiero Bueno, básicamente hoy nos voy a enseñar un mazo ni nada porque han desacado el torneo mundial Pero en esta ocasión de triple elección, ¿qué quiere decir esto? Que no hay mazos, chicos No hay mazos Se juega con lo que te toque y esto me parece maravilloso No va a haber tryhards, no va a haber camperos, no va a haber hard counters Me estoy equivocando el juego Así que, amigos míos, le damos a jugar Aquí es totalmente habilidad, suerte y elección Vale, lo bueno es que sabemos las opciones que le van a dar al rival Es decir, P.E.K.K.A. Reclutas o bombardero Así que voy a pillar la choza por el tema del P.E.K.K.A Ballesta contra Golem es un poco absurdo Supongo que no habrá pillado... Con lo que ha pillado él, yo creo que el globo, ¿no? Reclutas, P.E.K.K.A Torre bombardera, no tanto, pero bueno Uff, la verdad que no me está convenciendo esto mucho Voy a pillar el veneno por si toca Golem Bruja Nocturna Voy a pillar esto No me está gustando nada la elección, la verdad O sea, creo que son mucho mejores las de él De hecho, además, son más caras 5-5-3-4-4-4-3 ¿Qué broma es esta? El príncipe oscuro Es que no me está dando win condition Y a él sí, ¿sabéis? Es que depende mucho lo que elija Yo creo que lo mejor es esto El lanzadardo sin ninguna duda Wow Esto para defender Partida difícil, ¿eh, chicos? Espero que no sea muy bueno el rival Porque desde luego hubiese preferido elegir P.E.K.K.A y Golem Que es lo que me ha tocado a mí Así que... Bueno Veremos un poquito cómo se desenvuelve la partida Pero ya os digo que no me acaba de gustar O sea, prefiero lo suyo, la verdad Sinceramente Pero bueno, también depende mucho de lo que haya elegido aquí mi compañero Stroni ¿Vale? Porque si he elegido un mojón Me da un poco igual El dragón eléctrico contra el príncipe es muy bueno ¿Vale? Así que no me preocupo Salen bichos de estos Y aprovechamos con príncipe oscuro Es buen pus, ¿eh? Porque ha gastado el recolector en el elixir Se lo come Se lo come Se lo comió Y yo, amigos Es un poco risky El P.E.K.K.A estaba claro que lo iba a elegir Pero nos quitamos al... Al recolector Vale, espero que no tenga... La horda de esbirros Aparte del P.E.K.K.A Porque si no, voy a ver la luz Y no me apetece ver la luz ¡No! Bueno, a ver Podría ser peor ¿Qué queréis que os diga? Podría haber sido bastante peor Vale, esto es un poco arriesgado Ha elegido las cartas que yo me temía Pero Si no tiene... No ha elegido... No ha elegido la torre bombardera, ¿no? A ver, entre P.E.K.K.A ¿Lo ha tirado un pelín tarde, puede ser? No, no Mmm No me lo llevo de paseo, ¿verdad? Tengo que tirar esto, chicos Que no puedo... ¡Uy! ¡Qué bonito! No puedo dejar que eso recolecte Creo que si tiro esto No necesito defender con nada más Vale He tirado una torre Lo cual me gusta Pero claro El mazo que tiene él no me gusta tanto Va a venir con P.E.K.K.A Arquero mágico Y más cosas, supongo Vale, esto no es un problema Bueno, a ver Hubiese estado mejor defenderlo Pero aún así no es un problema, ¿vale? Se defiende, esto se defiende Se defiende Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está A ver, he fallado el tronco Pensé que iba más adelantado La verdad, que atrasado Pero bueno No me quejo Hubiese estado bien ralentizarlo Pero creo que si apoyo Con el lanzadardos Defendemos, ¿eh? Vale, ahora sí Tiene que ir rápido El lanzarrocas Para que no le pegue a la torre Vale, 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 vale Me sirve, me sirve ¿Veis? Por esto me gusta este torneo, chicos Porque es de elección O sea Uf, si hubiese usado hielo antes Cuidado, ¿eh? Yo creo que podía haber elegido Gol en P.E.K.K.A Y yo no lo iba a parar Con las cartas que me tocaron Aquí no es tanto, chicos Fijaros En lo que Os toca a vosotros Sino también en lo que va a elegir el rival Entonces Jugar siempre con lo que vaya a elegir el rival Este desafío Lo va a perder mucha gente Y no es broma Porque no se fijan Por ejemplo Mago eléctrico Horda de esbirros O cazador Lo suyo aquí sería elegir el Baby Dragon ¿Qué pasa? Que puede tener tanques Y te venga bien el Dragon Infernal Pero el spawn que te da el Baby Dragon Es el spawn que te da el Baby Dragon Así que Luego esta opción de la mosquetera Que tiene más rango y mata todo Esta es una elección difícil, la verdad No os voy a decir que no Yo creo que voy a elegir Él va a elegir la horda Yo voy a elegir esto Él va a elegir la horda casi seguro Tornado Baby Dragon Tornado es Dios Y... Bola de fuego Bola de fuego Es que bola de fuego Tornado es bola de fuego Tornado Mea caballero Necesito una unidad fuerte Cañón con ruedas En vez de chispitas Creo yo Chispitas Porque tengo tornado ¿Vale? P.E.K.K.A. Me hace muy caro Necesito abaratar costes Lápida por tener alguna estructura Y algo barato Vale, me sirve Uf, que pillo Tiene flechas Era lo mejor Pero voy a pillar lanzadardos Necesito algo Necesito abaratar costes Chicos Mi mazo es muy caro Es muy caro Vale, cuidado Y Luis es de talento de barrio Ojo Sabéis una cosa que se premia mucho En Clash Royale Jugar pasivo Es decir El jugador que tarda más en tirar tropas Suele tener ventaja Frente al que tira tropas Y eso está mal En realidad debería ser al revés Quiero decir Debería hacer que cada segundo Que estés sin tirar una carta Te quiten uno de elixir Yo es que tengo muy mal comienzo Pero aún así voy a empezar atacando yo Porque yo no espero Y la gente ¿Cómo puedes tirar el monta de primero? Y yo pues porque Chicos Tengo un mazo Que yo sé que no es ninguna locura Pero El tío tiene globo Y hielo Y no empieza ¿Me entendéis? Pues ahora por espabilado Y por ratilla Torre del rey activadilla ¿Sabes lo que te digo? Yo no tengo un mazo para empezar Sin embargo empiezo yo Y en cuanto empiezo El rival tira Pandilla Globo Y hielo Empieza con globo Pandilla y hielo De primera Hombre hay un con un poco de valor Pero no No les gusta Bueno esto me deja una posición Bastante buena De hecho ese hielo Ha sido un poco motivado Yo lo dejo caer Vale Mago de hielo ¿Diréis peca o mega caballero? No sé Yo creo que va a ser mega Fíjate Esto por si tiene la horda No Pillo el mago eléctrico No tiene horda Pues GG amigos Da igual que tire los bárbaros Van a morir Por un segundito En este caso el hielo Da un poco igual Pero bueno Tornadito y fuera Y el rival Defendió Bueno a ver Defendió Rectifico En vez de dejarse Tirar a torre del rey Porque la partida estaba perdida Defendió a la torre de la Izquierda En teoría Porque la tira igual Pero me entendéis Lo que quiero decir No sé si me entendéis Pero bueno Que con lo que ha gastado Me voy a por la torre del rey El otro día aprendí Viendo un directo de Anavan Que solo con una estructura El globo no pega Eso es Dios Mago de hielo al pozo Y aquí mi rival Sigue queriendo defender No hay miedo ¿Bárbaros? Vale Un golpe Lo asumo Uno del P.E.K.K.A Muchos del lanzadardos ¿Dos del P.E.K.K.A? No, no Bueno No voy a tirar a torre del rey No me deja Pero da un poco igual Buena partida Luis Un placer encontrarme contigo amigo Y siguiente partida Pero tira tropas al principio Por favor No fomentemos amigos El juego pasivo Porque la gente fomenta La verdad que se fomenta mucho En que el roya El juego pasivo Yo no entiendo muy bien por qué Pero se hace, ¿vale? Voy a quedarme bola de fuego No me gusta jugar con cohete Es una carta muy cara Voy a quedarme mago Porque mata Tanto al arquero mágico Como a los tapis Como al mago eléctrico Y es una carta Que en estos desafíos Suele ir muy bien Príncipe está muy fuerte Voy a quedarme el golem delixir Voy a quedarme el mega Voy a quedarme la bruja nocturna Creo que va mejor con golem delixir Barril de bárbaros Y... Pandilla Vale, es un mazo muy barato Ciclado rápido de golem delixir Creo que tenemos un buen mazo Para meter mucha presión Dos hechizos Cartas baratas No sé qué está eligiendo él Pero está eligiendo lento Y eso es un problema ¿Por qué? Porque tiene que ser Que utiliza el código WITAC No, ahora en serio Porque... Está pensando lo que elige Y eso puede ser un problema O a lo mejor está pensando Y no tiene ni idea También puede ser Aunque se elige tan lento Al final se queda sin tiempo Y se le lía, eh Ojo Amigo 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 Es chino, me ha ganado Es que tengo una herida en la lengua Y me duele Si notáis que hablo raro, chicos Es por eso No se me da curado Eh, voy a empezar yo, eh Ven, me gusta Me gusta el chino Lápida Me gusta como piensa ¿Qué tendrá? ¿Tendrá rayos? Tener rayos es un problema, eh La lanzafogos no mola La verdad Ahora, si mi mago pudiese matarla Dios No mueres, mago Tienes unos chispitas que matarle Vale, efectivamente tiene rayos Se ha sacado mucho elixir, eh Cuidado Vale, dejamos que pase Dejamos que pase Dejamos que pase Matamos a la curandera Y a por la torre Uf, eso no mola, ¿ves? Ese príncipe Esta partida está complicado No quiero perder Porque quiero intentar mi récord Para ver si es verdad Que cuando pierdo Es porque no juego mazos Totalmente OP Sino juego mazos un poco random Me toca counter Esas cosas que me pasan a mí Pero Va a ser una partida difícil, eh Toda la broma Es que he acabado de tirar esto No, hombre, no Bueno, mientras no mola los murcielaguillos A mí me sirve Lo que estoy haciendo aquí Es intentar no liquear, ¿vale? Vale, lanzafogos fuera Y curandera fuera No es que esté mal defendido Es que no voy a llegar a su torre Me parece Bueno, a ver Bueno, a ver, hay una forma Hay una forma Hay una forma Que es matar a lanzafogos Con la bola de fuego Pero claro, está chispitas también Y un cambio de líneas ¿Qué decís? Vale Le he dado bien al chispitas Chispitas muere Lanzafogos muere A ver, tengo la torre más tocada Porque estoy utilizando bien Ojo, ojo, ojo Ha dejado que la pandilla pegue Ha dejado que la pandilla pegue Eso es mucho daño Vale, torre 1000 Partida difícil Partida muy difícil Vale Vale Me sirve Vale No me convence mucho Pero bueno, es lo que hay Buena bola de fuego Mago al pozo Me ha caballero al pozo En verdad todo bastante al pozo Vale Me sirve Le estoy dando mucho elixir Con los golen delixir Uy, aquí se ha equivocado Estoy casi seguro De que ese chispitas Se lo ha liado Sacrifico a la bruja nocturna Soy consciente Vale He tenido que gastar muchísimo aquí Ojo a la bola Vale, la bola es bien Eso es bien también Vale, eso muere Me sirve Me sirve Me sirve Y me sirve Ojo, eh Partida Partida muy difícil No, no Broma, eh Partida muy difícil Pero ojo Ojo Ojito, eh 3-0 Partidas largas Partidas bonitas Me gusta mucho Vale, que es lo que haré ahora Pues seguiré jugando Este desafío Entero Lo voy a ver si consigo Llegar a mi récord Mi récord Para el que no lo sepa Son 18 victorias Voy a ver si consigo Llegar a 20 Vale, si es así Pues os lo subiré No os preocupéis Seguramente lo juegue en directo Que sea algo más complicado Porque juega gente a la vez Y esas cosas Pero no pasa nada Lo haremos Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre chicos Ya sabéis que si es así Os podéis dejar vuestro like Podéis suscribiros Para estar atentos A la segunda parte De este desafío Y nada Dentro de poco Creo yo que se viene Cambio de balance Si no me equivoco Cuando acabe esta season Así que atentos Para no perderoslos en exclusiva Vale Ya sabéis que Somos los primeros En subir el contenido De Clash Royale De manera oficial Dicho esto Espero que os haya gustado Os quiero saber Os compro el oro Y nos vemos En el siguiente vídeo